Vale, y ya que hablamos sobre el volumen de entrenamiento, ¿podrías darnos unos rangos para cada grupo muscular? ¿Cuál crees que es un volumen que podría considerarse dentro de los umbrales adecuados? Venga, a ver, aquí me va a odiar la gente por lo que voy a decir, pero bueno, es que al final es muy, muy, muy variable, pero muy variable hasta el punto de que aquí es cuando me van a odiar que, tío, yo no hago series de gemelos, no he hecho gemelos en mi vida, pero de verdad, cero series. Y tengo los gemelos, el otro día me los medí porque estuvimos en plan de broma, que ya sabes que está la típica broma de que los gemelos a muchísima gente no le crecen y que no le crecen y que team no calves, que muchísima gente no tiene gemelos, me miden 42 centímetros. No he hecho una serie de gemelos en mi vida y me crecen. Es decir, respecto a... y compañeros míos que decían, pero si es que yo estoy metiendo 20 y pico series de gemelos y me miden 38 y digo, pues tío, es que me crecen solos. Por el trabajo simplemente secundario que se llevan de otro tipo de ejercicios que pueda meter de pierna, pues ya crecen. En este volumen me gané centímetros en la pantorrilla a los gemelos sin hacer gemelos. En ese caso, mi mínimo volumen efectivo ha sido cero. Es decir, con cero series he mejorado. Entonces, hay gente... esto tampoco considero que se pueda extrapolar a todos los grupos musculares. No creo que en el pectoral con cero series vayas a mejorar. Por ejemplo, si estás metiendo un volumen muy alto de press de banca como estás implicando el tríceps, puedes meterle cero series, pero de forma indirecta ya le estás metiendo algunas series o le estás dando un estímulo. Pero bueno, decimos que este es lo mismo que te proponía con los gemelos. Que hay ciertos grupos musculares que con muy, muy poco volumen van a mejorar hasta el punto de que ya te digo que hay gente y me ha pasado también con algunos clientes que metiendo cero o tres o cinco series les crecen los gemelos. Y dices, hay gente que para empezar esto entra en el punto de hablar del tipo de grupo muscular. Hablando concretamente, los gemelos son un grupo muscular desagradecido o no. Lo siguiente, que va en función de la genética, aunque son entrenables, responden a la hipertrofia, en mi opinión, peor que otros grupos musculares. Igual que el antebrazo, en mi opinión, no es el grupo muscular que mejor responda a la hipertrofia. Pero podría considerarse, en mi opinión, que puedes crecer los antebrazos con muy poco volumen de entrenamiento simplemente por el trabajo secundario que se lleva. Lo mismo con los gemelos. Y respecto a otros grupos musculares, va a ser muy variable. Tengo, por ejemplo, voy a hablar en este caso de mujeres, que creo que no he dicho nada de mujeres, pero yo he entrenado a algunas clientas que con seis, siete series de glúteo a la semana, seis o siete nada más, ya estaban mejorando. Y tengo otras que directamente la semana uno ya estamos empezando a lo mejor con dieciséis, dieciocho series de glúteo. Va a depender mucho de la persona. No me gusta mojarme y decir, pues chicos, hay que hacer, como ha hecho el propio Israel, lo ha comentado de forma genérica, por ejemplo, en su blog. Y dice, pues por ejemplo, para el pectoral mínimo tienes que hacer, no recuerdo concretamente, pero imagínate que dice entre ocho y diez. Vale. Sería algo muy, muy genérico que puede aplicar a cierto tipo de población, pero que a otro cierto tipo de población no le va a servir. Entonces, si te hubiera que decir para la mayoría de personas el mínimo número de series con el que van a crecer los grupos musculares, seguramente diría que entre cinco y siete va a ser el mínimo con el que la mayoría de personas va a crecer. Vale. Y pero digamos que, por ejemplo, los rangos estos que da Mike Israel, sería algo como, por ejemplo, las fórmulas típicas de calcular las calorías que necesitas en la dieta. Pero igual te sirve como un punto de partida y a partir de ahí tú tienes que probar, ¿no? Puedes utilizarlo. Eso es lo único que yo comenté que le veía de útil a esas, bueno, que no son unas tablas, son unos artículos que luego Revive Stronger lo convirtió en una tabla y demás. Pero luego eso tiene sus contradicciones que ahora te comento. Pero básicamente la única forma útil de utilizar estas tablas, o bueno, es una tabla o estos artículos, sería decir, venga, no tengo ni idea de entrenamiento, voy a empezar por aquí y luego ya voy viendo si subo o si bajo con las propias formas de ir individualizando el volumen de entrenamiento que te viene en el libro de Israel, el que te va diciendo cómo tienes que ir planteando el mesociclo, pues va subiendo serie, va subiendo serie. Cuando ves que baja el rendimiento, ahí ves que has llegado tu MRV, lo apuntas, lo repites durante dos o tres mesociclos, más o menos vas viendo dónde están tus límites para cada grupo muscular, etcétera, etcétera. Es decir, que no es conseguir las tablas, que el problema de esto es que hay mucha gente que dice, pues cojo esto, aquí este tío ha puesto que son, por ejemplo, no tengo aquí el número concreto, ¿vale? Pero para el glúteo creo recordar que lo máximo que venía como volumen de entrenamiento para el glúteo en esta tabla era, no sé si entre 12 y 15 series, una cosa así. Ese era el volumen máximo para glúteo. Te vas a otra eminencia del entrenamiento, que es Brett Contreras, y te dice que el volumen máximo de entrenamiento, bueno, que el volumen que suele manejar de glúteo con sus clientas es entre 10 y 40 series. Y yo te diría lo mismo que te acabo de decir ahora, que yo con las mujeres a las que entreno, digo mujeres, que sé que hay chicos que también les gusta entrenar el glúteo a muerte, pero porque el 90% de las personas con las que hago mesociclos de especialización de glúteo son mujeres. No suele ser, un hombre no me suele pedir que hacer un mesociclo de especialización para que le crezca sobre todo el glúteo, que es cuando más alcanzas valores altos de volumen de entrenamiento, porque lo estás enfatizando. Entonces, hablando concretamente del glúteo, yo estaría más de acuerdo con las cifras que Brett Contreras, que son entre 10 y 40 series en función de la persona, que con las cifras que se da, por ejemplo, por parte de Israel, que son entre, no sé si era 12 y 15 series. También, y considero que estos porcentajes, tío, están bastantes, no digo estos porcentajes, estas cifras están bastante sesgadas por el tipo de población que puede entrenar Mike Israel y el tipo de población que puede entrenar Brett Contreras. Seguramente Brett Contreras entrena más mujeres que Mike Israel y pensará las mujeres, como norma general, toleran más volumen de entrenamiento, se recuperan mejor y seguramente puedo meterle más volumen y Brett Contreras, al igual que te comento yo en este caso, puedes decir, no, si yo le he metido 35 y 40 series de glúteo a la semana a X mujer y se ha recuperado como una rosa y ha mejorado increíble. Pero al tipo de población que se enfoque Mike Israel seguramente sean hombres, competidores, gente de un nivel más alto y que seguramente a un competidor no le puedas meter 40 series de glúteo o que no le interese o no le puedan meter o al ser hombres no se van a recuperar igual. Entonces, las cifras que da Israel yo las tendría en cuenta como algo orientativo, como has dicho tú, a partir de lo que empezar. Pero para mí son un limitante para mucha gente. Hay mucha gente que a mí esto me pasó cuando yo hice un post comentando que había metido entre 38, 39 y 40 series en las últimas tres semanas de mi volumen, que había ido haciendo 38, 39 y 40 y ya había terminado el mesociclo de volumen. Y hubo gente que me habló a decirme que eso estaba mal hecho porque en las tablas de Israel ponía que era máximo 25 o máximo 22 para el hombro. Y tuve que decir yo, a ver, hijo mío, en las tablas de Israel, como te dicen, no son tablas y no son de Israel. Es una tabla y es de Revive Stronger que ha recopilado los artículos de Israel. Lo que me quiere decir que ni te lo has mirado. Y luego, por otro lado, igual que Mikey Raitel tiene estas recopilaciones de volumen, tiene una mesa redonda que os la recomiendo mucho a todos los que nos estéis escuchando, que se llama The Individualization Round Table. Creo que es la segunda, la dos, en la que dice que puede que haya dos amigos con un volumen máximo que pueden tolerar en el cuadríceps y que uno tenga 15 series y que otro tenga 40. Y pone un caso concreto en el que dice, imaginaos dos amigos que van a entrenar y uno, sus volúmenes óptimos, van a estar el mínimo efectivo y el máximo recuperable entre 20 y 40 y el otro entre 5 y 15. Y dice, pues imaginaos que estos dos amigos van a entrenar y hacen entre 15 y 20. Uno va a estar todo el rato entrenando más de lo que puede tolerar. No va a mejorar todo lo que podría. Y el otro va a estar todo el rato entrenando por debajo de lo que tiene que entrenar para mejorar. Van a estar haciendo los dos lo mismo y ninguno de los dos va a mejorar porque está entre medias de los rangos. O sea que igualmente que Israel puede comentar que de forma general el cuadríceps puede tolerar 20 series. Si no nos quedamos solo con lo más llamativo que hacen, que al final cuando te hacen un post o algo muy llamativo que te pone 20 series para el cuadríceps o 22, dices ya está, esto es magia. Si vamos a profundizar más y lees realmente o te pones a parar qué es lo que realmente este autor dice, igual que te dice que de forma general puede ser 20, te dice que hay mucha gente que puede meterle 40 series a ese grupo muscular. Entonces es cuando a mí me pasó esto, lo que yo le comenté a esa persona fue decir, vale, pero es que igual que me estás refiriendo a esta tabla, te refiero a esta charla que ha dado de dos horas o a este otro que ha dado dos horas, es lo que dice que son valores genéricos que seguramente él tenga una persona que haga 10 series máxima y otra que haga 40 y haya dicho, ¿cuál es la media? Pues 20, pues 20. O tengo uno que hace 30 y uno que hace 10. ¿La media cuál es 20? Pues ahora lo pongo de media para un usuario estándar. Pero ya te digo que al final, al final casi todo en la biología se distribuye con una distribución normal. Es decir, que va a haber gente que esté en la media, va a haber gente que esté por encima de la media y gente que esté por debajo de la media, aunque la mayoría van a estar ahí en esa zona. Entonces, si decimos que son 20 de forma general, a lo mejor, por decirte algo al azar, a un 30% o a un 40% de los que nos estén escuchando, pues a lo mejor con 20 no va a ser el suyo, a lo mejor unos van a tener 25, otros 23 y tal, pero bueno, van a estar ahí tocando. Y otros va a ser un volumen ínfimo y para otros un volumen demasiado exagerado. Entonces, lo que yo recomiendo es que si se van a seguir las tablas, que hagan exactamente lo que has dicho tú y es tomarlas como un punto de referencia y a partir de ahí, de estos valores, ir viendo y decir, oye, mira, para mí esto es jugar, oye, para mí esto es demasiado y ya vas viéndolos. Pero es algo que recomendaría con alguien muy novato. Yo seguro que tú me sabes decir que a partir de X series de hombro ya no te recuperas igual. Yo, por ejemplo, ahora en déficit estoy metiendo una 26, 25 series y te digo uf, y todavía tendría que quitar. He quitado 15 series y aún así estoy planteando en quitar más porque no me recupero igual de bien. Después de llevar varios años entrenando, tú ya sabes dónde están tus límites y dónde no están. Entonces, es algo que recomendaría para alguien muy, muy novato y que no quiera contratar a un entrenador que lo haga por ti, porque al final es un coñazo. Porque hay mucha gente que me dice, oye, es que yo quiero hacer esto, pero tal, no sé qué, y tengo que hacer todo esto, tengo que ir registrando todo. Y yo, pues sí, ya, pero es que no quiero hacerlo. Y digo, ya, bueno, pues, ¿qué quieres que le haga? ¡Gracias!